¡Estoy empezando! Estos tres jóvenes han jurado proteger toda forma de vida Estrenada en 1988, contando con 49 capítulos Siendo la última serie de la era Showa y la primera del periodo Heisei Pionera en utilizar animales salvajes como temática Y también siendo una de las pocas que llegó a Latinoamérica Hoy te traigo el resumen de la doceava serie del Super Sentai Choju Sentai, Lifeman Estos seres Nico y sin más preámbulos, comencemos Dos años después, los tres no han olvidado las memorias de sus amigos A quienes han jurado vengar Un selecto grupo de estudiantes pilotarán una nave espacial Pero en el evento, un poderoso ataque llega desde los cielos Arrasando con edificios y cualquier persona que se encuentre Nuestros héroes logran sobrevivir Y ven como sus antiguos compañeros están detrás de esto Gou Omura ahora es conocido como Dr. Obler Rui Senda es la Dr. Amazenda Y Kenji Tsukigata ha tomado el nombre de Dr. Ken Este tiene la capacidad de transformarse en una horrible criatura Y revela que quien les ha dado su conocimiento fue el gran profesor Bias O Bias en la versión latina Villano principal y líder de la Armed Brain Army Vault Ubicada en la Brain Base Una enorme estación espacial que orbita la Tierra Estos atacan con los Jimmers, los patrulleros de la temporada Y los tres jóvenes con los Twin Brace se transforman Ellos son Yusuke Amamiya El líder valiente y decidido Con su Falcon Sword se convierte en Red Falcon Joe Ohara deportista y experto en Skateboard Con el Lion Punch se transforma en Yellow Lion Y Megumin Saki, top de su clase Excelente nadadora y ciclista Con su Dolphin Arrow toma el manto de Blue Dolphin Convirtiéndose en el doceavo equipo del Super Sentai Shoshu Sentai, Life Man Luchan ferozmente, pero están por ser acabados Hasta que Joe aparece sobre el Land Lion Un enorme león mecha con el que los salva Permitiendo unirse a la pelea al Aquadolfin de Megumi Y al Jet Falcon de Yusuke Quienes derriban las naves enemigas Entre las ruinas de la academia Hallan al profesor Hoshi Quien le dice que tras lo ocurrido hace dos años Se preparó creando una base secreta submarina La Gran Tortuga Entonces aparece un nuevo enemigo El robot War Noigash El cual combina el núcleo de un cerebro con algún otro objeto Y brindándole la energía oscura conocida como Caos Da nacimiento a las Brain Beasts Los enemigos semanales Al herir a su maestro Los héroes lo intentan salvar Al mismo tiempo que encuentran a una mujer sobreviviente embarazada Que está a punto de dar a luz El hombre les dice que él cuidará de ella Y que deben apresurarse en encontrar la base Al ser atacados luchan una vez más E invocan al Biomotion Buster El Finisher Con el que destruyen al malo episodico Pero entonces el robot llega con el cañón engrandecedor El Giga Phantom Con el que bueno engrandece al monstruo Acorralados hallan la Gran Tortuga Encontrándose con Colon Un androide creada por el mismo profesor para ayudarlos Esta les da unos discos y salen a combatir Pero por el furor de la batalla Los escombros caen sobre la mujer embarazada Kochi la protege muriendo Al usar el nuevo Power Up Les permite unir a los Meikas para formar Al Shou Shugatai Live Robo Con sus cañones, escudo y la super espada Acaban con toda amenaza gigantesca Tras encontrarse una vez más con la mujer y su bebé en brazos Les cuenta que él dio su vida para que su hijo pueda nacer Su memoria siempre vivirá en los Life Man Goh Omura realiza un experimento para convertirse en una horrible criatura Que sobrepase las capacidades humanas Cuando el equipo lo detiene lo consiguen vencer fácilmente Pero Joe desea salvarlo Le cuenta a sus amigos que cuando se unió a la academia Pudo verlo rescatando a un pequeño perrito que se ahogaba Aunque no sabía nadar eso no le importó Y lo dio todo por salvar una vida Ese era el verdadero Goh que recordaba Sin embargo ya era tarde Siguió con su ideología y su cuerpo mutó A su vez aquí conocemos al Machin Búfalo El carrier capaz de lanzar misiles Y transportar los enormes vehículos de los héroes Luego Takeshi Yano Hermano menor de Takuji Se acerca a Yusuke Pidiéndole ayuda para crear un super vehículo Cuyos planos los había hecho su fallecido amigo Sin dudarlo acepta Y se ponen a trabajar Pero el monstruo de turno Arruina todo y se apodera de lo que habían hecho Sin embargo Ahora todo el equipo pone manos a la obra Para crear la versión definitiva Dando nacimiento al Life Cougar Sumamente rápido Y capaz de disparar misiles Que les ayuda a neutralizar la amenaza de turno Y como olvidar cuando Obler crea una bestia Capaz de viajar en el tiempo Y llega a la época de los dinosaurios Llevando a uno al presente Aunque un niño llamado Kenichi lo encuentra Se hacen amigos y lo nombra Gon Pero los villanos llegan para llevárselo Y los héroes interfieran Quieren regresarlo a su tiempo Utilizando los poderes de la criatura Pero no tienen de otra Y lo destruyen Sin embargo Tras la lucha El pequeño y el animal huyen Los malvados lo encuentran Y lo engrandecen Manipulándolo para que ocasione un gran daño Cuando los Life Man descubren Que está siendo controlado por el Doctor Lo atacan Y regresan al dinosaurio a su tamaño normal Sin embargo Eso significó Un gran daño para él Y al final Muere El nuevo monstruo Causa que todos se enojen Y sus emociones negativas Salgan a flote Alimentándose de la ira Y el odio Cuando los protagonistas lo enfrentan No pueden ante su increíble fuerza Al retirarse Entienden que no deben usar Dichos sentimientos Para seguir luchando Aunque es sumamente complicado Pues el motor que han usado Hasta ahora Es la venganza Megumi salva a una mujer De un perro que la atacó Percatándose como esta protegía a su bebé Así entiende Que el amor por ayudar al prójimo Es lo que debe motivarla Joe ve como a un pobre anciano Le roban el dinero Y el primero que encara A los asaltantes Es un pequeño joven Al ayudarlo Comprende que el valor Lo impulsará A seguir combatiendo Y Yusuke visita la tumba De sus amigos Aun con dudas Recuerda el objetivo De la academia Crear todo tipo de tecnologías Capaces de ayudar a los demás Con ello Se inspira con los sueños De aquellos que ya no están Al descubrir esta nueva forma De enfrentarse a los malvados Cambian su mentalidad Y consiguen acabar Con la amenaza de turno Al enfrentarse A un poderoso monstruo Un misterioso sujeto Aparece dándole una paliza Arashi Busujima Mafioso Líder de una banda criminal 100% músculo 0% cerebro El cual odia a la ciencia Pero es tan fuerte Que hace que la besa de turno Le obedezca Los villanos interfieren Y los héroes aprovechan la situación Para acabar con la criatura Tras la lucha Busujima es secuestrado Por el profesor Bias Sometiéndolo a un experimento En el que alteró Tanto su cerebro Como su cuerpo Convirtiéndolo En el doctor Asura Ahora trabajan juntos Lo que es curioso Porque Bias Fue interpretado Por el mismo actor Que hizo de South Cowler Y este por Bo Gardan Ambos compañeros En comando estelar Flashman Con fuerza e inteligencia Parece un enemigo Invencible Así que tienen la idea De sacar al idiota Que lleva dentro Por lo que lo engañan Y lo vencen Sin embargo Había sobrevivido Este nuevo enemigo Llegó para quedarse Pero necesitará ayuda Por lo que de su propia piel Y sangre Crea a los tres Shooter Los cuales dejan en aprietos A Yusuke Pues con la bestia Pisódica No le permiten Transformarse Ni comunicarse Con sus amigos Sin embargo Al causar tanto caos Estos lo encuentran Y ayudan Trabajando en equipo Acabará el monstruo de turno Y neutraliza Los esbirros Del nuevo general Mazenda Crea a Rey Una bestia hecha De su propio amor Sin entenderlo bien Joe la conoce Y se enamoran Pero la malvada La transforma En lo que realmente es Ante la ira De Yellow Lion No tienen más Que destruirla De esta manera La doctora Abandona sus sentimientos humanos Tras esto Obler también da nacimiento A un monstruo Hecho de su propio ser Y ataca a los pequeños Que se encontraban Jugando béisbol Con el equipo La pelea se lleva a cabo Sin embargo Todo cambia Cuando llegan A un parque de diversiones Y sin querer Se sube a la montaña rusa Encontrándolo divertido Prueba los demás juegos Y abandona su misión De causar daño Para poder jugar Los protagonistas Entienden Que esa es la parte De Goomura Que siempre se quiso divertir El general recuerda Cuando era pequeño Su madre nunca lo dejaba Salir con los demás niños Estando confundido Ataca a su creación Pero recibe el daño De vuelta Y vuelve a ser un humano Para empeorar las cosas Asura aparece Con sus criaturas Sin embargo Una misteriosa bestia Llega de la nada Volviendo al doctor A su forma horrible Y haciendo malo Otra vez al monstruo episodico Tras vencerlo Los héroes se preguntan Que habrá significado Por todo lo que pasaron Aparece una nueva Brain Beast Con la capacidad De regenerar a los Jimmers Cuando la están por derrotar El nuevo malvado Se muestra otra vez Este es Gildos Del planeta Gildo Con su ayuda Corren un enorme peligro Y son salvados Por Colón Que llega en el Land Lion Posponiendo la batalla Mientras en la estación espacial Este se deja ver Para ser parte Del ejército de Dias Pues su leyenda Se ha extendido Por todo el universo Al ser aceptado A Obler se le acaba Las energías Volviendo a ser humano Otra vez Es expulsado del grupo Pero toma la daga De Gildos Y huye hasta la tierra Regresando a su casa Le dice a su madre Que no lo moleste Ya que estará trabajando Los héroes van a estallar Pero era tarde Había vuelto a ser un monstruo Al final destruyen La cosa que revivía A los patrulleros Y la mujer no puede evitar Lamentarse y llorar por su hijo Es secuestrado Y llevado a la estación En donde de su cuerpo Dan nacimiento A otra criatura Igual a él Los Life Man Al entender esto Le piden ayuda a la madre Ya que Ghost había esforzado Tanto solo por complacerla Cuando comprende Lo que ha hecho Va al campo de batalla Para hacerlo Entrar en razón Los demás acaban Con su clon Y este vuelve otra vez A ser humano Con su memoria borrada Abandona por fin El bando de los malos Sin embargo Más villanos aparecen Buchi Otro extraterrestre Acompañado de Guitar Brain Juntos ponen a dormir A toda la ciudad Y causan estragos Los héroes están Por ser derrotados Pero gracias a Colon Quien llega en el Lifehugger Los salva Mientras que Megumi Intenta convencer A una experta en el piano Para que la ayude Pues las ondas de sonido Que emite Anulan las de los maldados El halcón rojo Obtiene el Falcon Saver Y el león amarillo La Lion Bazooka Al combinarlas Con el Dolphin Arrow Forman por primera vez La Triple Bazooka Un arma sumamente poderosa Que les ayudará A acabar con la criatura Sin embargo Buchi también llegó Para quedarse Bias comienza su nuevo plan Asignándoles diferentes Experimentos A cada uno De sus subordinados El primero en conseguirlo Es Kemp Dando origen Al metal Gigaso Con el que forja Una espada Que porta un nuevo monstruo Al enfrentarse contra Yusuke Nuestro Red Falcon Es vencido Colon aparece Para decirle Que puede ganarle Solo si es 0.1 Segundo más rápido A lo que el héroe Le dice que no todas Las peleas son números Que él es un humano Y ella es solo un robot Lo que hace que huya Megumi intenta animarla Pero aprovechando Que están solas Son atacadas Y la Blue Dolphin Secuestrada Yellow Lion Va en su rescate Mientras que Amamiya Lucha contra el Doctor Sin embargo A un cansado y herido Está por ser destruido Hasta que Colon Se interpone ante él Y el ataque Recibiendo todo el daño De esa forma Comprende que ella tenía razón Y si posee sentimientos Por lo que lleno de determinación Derrota a aquel metal Y su criatura Luego Mazenda crea La Super Giga Energía Capaz de dotar A los afectados De enorme fuerza Y hacerlos crecer en tamaño De esa forma Se inicia el Giga Plan Se encuentran con el padre De Megumi Quien le buscaba esposo Pero entiende sus sentimientos De que por ahora Debe pelear contra los malvados Y luchar para salvar el mundo Bueno Quien no la ve como una waifu La culminación De los experimentos El Mecha Gigavolt Ha nacido Para acabar con los Lifeman Vence fácilmente Al Life Robo Y cuando están por ser destruidos Un enorme vehículo Los rescata El cual le planta Cara a los villanos Este era el Bison Liner Pero ante los constantes Ataques enemigos El conductor Termina dañado Al despertar Los demás desean salvar su Mecha Pero este les pregunta Por qué es tan importante Contándole que hace tiempo Dos de sus amigos murieron Con ello hicieron una promesa De que los vengarían Y el Life Robo Es su arma más poderosa Aún así No pueden hacer nada Y cuando el sujeto Se presenta de nuevo Se abalanza al solo En contra de los villanos Gritando que lo hace Por su hermano Sin embargo Nada puede hacer Hasta que llega El Sightfire Salvándolos Y aquí entendemos Que se tratan De Tetsuya Yano Y Yonichi Aikawa Hermanos menores De los difuntos amigos Los cuales como último proyecto Trabajaron en los enormes vehículos Que estos manejan Necesitan unirlos Pero el Bison Liner Está sumamente dañado En su núcleo Al recordar que el Lifehugger También fue planeado por Takuji Coron aparece en este Para darles el que poseía Sin embargo Kemp El verdugo de sus familiares Aparece destruyéndolo Y atacándolos ferozmente Se llenan de ira Pero al mismo tiempo De gran impotencia Al no poder hacer nada Entonces La androide Le dice que utilicen su cuerpo Al hacerlo recibe un gran daño Pero lo soporta Y así Forman al Lifehugger El segundo mecha Con el que liberan Al Lifehugger Pero el del enemigo Recupera sus fuerzas Y ataca a la ciudad Los nuevos van a enfrentarlo Tomando prestado El de nuestros tres protagonistas Pues el suyo Ya no puede moverse Porque Colon Está sumamente grave Parecía que todo estaba perdido Pero entonces Una señal interfiere Proviniendo de la academia Al ir a investigar Las ruinas Se hallan con una supercomputadora A duras penas Sobreviviendo a los ataques enemigos La llevan hasta su base En donde al analizarla Se encuentran con un super proyecto La doctora Dorothy Quien fue la profesora De estos dos chicos Aparece para otorgarles Un nuevo núcleo Y así Yusuke les entrega Sus propios twin braids Y van a combatir Se transforman En el Black Bison Y el Green Sai Siendo la primera vez Desde Yaka Que nuevos integrantes Se unen sin ser Una transferencia de poder Y la primera vez Que un equipo de tres Pasa a tener Más miembros permanentes Finalmente Completan los datos De la supercomputadora Dando nacimiento Al Super Katai La primera vez En la franquicia En que dos mechas Ya completos Se unen para formar Uno mucho más poderoso El Super Life Robo Con el cual destrozan De una vez por todas Al Gigaball Kemp ataca a unos niños Y a una mujer Amamiya llega Para decirle Que se trata de Mai Hace años Esta joven Buscaba que su madre Se animara en el hospital Por ello pidió Encontrar una flor natural Que nunca muriese Kenji se la regaló Y así su mamá Recuperó sus fuerzas Luego por un accidente Su Kigata Fue hospitalizado Necesitando mucha sangre Para poder vivir Sin embargo Por su tipo tan extraño Beta ZO negativo Nadie podía hacerlo Excepto Mai Quien también la tenía Red Falcon Intenta hacerle reaccionar Por sus actos Y tienen un uno Pago uno Sin camiseta Cuando la mujer Se entera en quien Se ha convertido Aquel que admiraba Se le rompe el corazón Y el equipo La defiende Acabando con su monstruo Chupasangre Cada vez que un general Realiza las tareas Del Lord Bias Obtiene puntos El que menos posee Es el mismísimo Kenji Con 350 Así que hará lo que sea Para compensarlo Y se somete A un brutal experimento Pero Migumi Lo encuentra E interfiere Ante este acto Su memoria regresa A cuando tenía 16 años Por lo que no recuerda Nada sobre ser un villano Blue Dolphin Lo ayuda Entendiendo sus sentimientos Y cuando por fin Logra un avance De por casualidad Ve su reloj Marcando las 3 Con 50 minutos Recordando su puntuación Todos sus recuerdos Le regresan Y huye para finalizar El ritual Convirtiéndolo En una transformación Más poderosa Los héroes No pueden hacer nada Ahora es Mazenda Quien obtiene su power up Convirtiéndose En 90% máquina Es tan poderosa Que derrota a Yusuke Y este huye Como todo un cobarde Por su vida Ya no desea pelear Y se aleja de sus compañeros Entonces la villana Lo está por acabar Hasta que se le acaban las balas Y este revela Que ha caído en su trampa No tenía miedo Solo actuaba La doctora recarga su munición Pero justo llega el equipo Soportando los proyectiles Este era el último experimento De Red Falcon Y estaba ganando tiempo Para que sus amigos Lo encontraran Mazenda no tiene nada que hacer Pero les promete Que volverá Mucho más fuerte Y con esto Llegamos a la gran recta final De la serie Joe se encuentra con Go Quien recupera la memoria El villano principal Ordena su asesinato Así que todos los generales Intentan acabarlo Los Lifebabs Lo salvan Preguntándole Por qué es tan urgente Que terminen con su vida Este recuerda Que cuando se unió a Bolt Vio a su viejo líder En una extraña sala Realizando un experimento Junto a un retrato de él Era un humano Tras resolver el conflicto Episódico Obura escapa Sin dejar rastro Solo una foto de él Y su mejor amigo Yellow Lion Sin embargo Algo más intrigante Ocurre en la fortaleza espacial Bias Cae desmayado Guardnoid lo lleva A la Brain Room En donde el ritual Se lleva a cabo Recobrando sus energías Con el monstruo de turno Logra manipular la mente De Tetsu Para que plante una bomba En la gran tortuga Pero al ser descubierto Jire de gravedad A Colon Quien se interpone Ante sus balas Sus amigos logran Volverlo a la normalidad Y acabar con la criatura Mientras que en la fortaleza espacial El villano Ha envejecido Le queda poco tiempo Por lo que debe apresurarse A completar su plan Gildo solo quiere demostrar Que es un simple humano Cuyo conocimiento Es limitado en comparación A la del resto del universo Así que va con su bestia La cual puede revivir Todas las veces que quiera Sin embargo Tras derrotarlo con el Biomotion Buster Ya no puede Y su cuerpo explota Dando a entender Que no era un alien Sino que un robot Algo que sorprende a todos Incluyéndolo Ya que ni siquiera Él lo sabía Se le acaba el tiempo Y muere Sin saber que fue Una creación de días Al cual le hizo creer Que venía de otro planeta Y cuyo único propósito Era fomentar la competitividad Entre los demás generales Pochi está en las mismas Estudiando su cuerpo También se entera Que es completamente mecánico E incluso sus memorias Son una mentira Sin embargo No cambia el hecho De que deba causar caos Así que va a destruir la ciudad Hasta que escucha Cierta música Que le trae recuerdos Cuando llegó por primera vez A la tierra La misma que hoy es ahora Interpretada por Misaki Por lo que comienza a bailar Megumi entiende Que no es alguien Que realmente quiere hacer daño E intenta ayudarlo Al comprenderlo Lo invita a una pieza de baile Sin embargo El bien no se enfada Por haberse revelado El robot le agradece A Blue Dolphin Por haberla conocido Y muere A manos de vallas Kemp y Mazenda Han alcanzado 900 puntos Ganarán Al llegar a 1000 Asura aún está por debajo Y anhela demostrar Ser el más inteligente Así que comienza A absorber los datos De distintas computadoras Con las que obtiene Un intelecto invidiable Con el que comanda Sus secuaces Para atacar de manera perfecta Sin embargo Yusuke lo desafía A un 1x1 sin camiseta Derrotándolo Pues este Solo lucha con su cerebro Más no con su valor Sin opciones Huye hasta su pequeña base Para hackear la computadora De la estación espacial De los malvados Y así obtener Muchos más conocimientos Sin embargo Se conecta con la sala de cerebros Y justo antes de que se entere Sobre los planes del villano Este lo hace explotar Todos pensaban que había muerto Pero consiguen rescatarlo Su cuerpo volvió A ser como antes Y ya ni siquiera Puede resolver Cuanto es 8 más 4 A solo 80 puntos Están por conseguir su objetivo Por lo que Kemp Inicia un ataque a gran escala Hiriendo seriamente al equipo Con su última Y más poderosa creación Al transformarse Arrincón a los héroes Joe despierta En los escombros De una iglesia Que sufrió los daños De los enemigos En donde Goh lo ayuda Le pide que ya no pelee más Pues es imposible vencerlo Aún así lo da todo Entonces Arashi también se levanta Preguntándole al viejo villano Cuanto es 8 más 4 Al responderle 12 Le dice que ya no tiene más dudas En su mente Le sonríe Y se va Mencionándole Que les ha tocado vivir Una vida muy rara Los Lifemans se reúnen nuevamente Pero se les hace imposible Ganar al monstruo Capaz de absorber el fuego Y los gases tóxicos Los cuales puede regresar Como si fuesen suyos Entonces Busujima se arma de valor Y con una gran cantidad De explosivos Se abalanza en contra De la criatura Causando una enorme explosión Destruyéndola Pero él también Muriendo Mazenda lleva a cabo Una increíble invención Capaz de materializar Sus sueños De esa manera Llama a viejas Brain Beasts Que fueron derrotadas Para fusionarlas Con una gran potencia Destructiva Y la capacidad De volverse intangible Los protagonistas No pueden hacer nada Hasta que Omura le revela La verdad Entendiendo que vio En aquella sala E investigando Antiguos genios Que desaparecieron Llegó a la conclusión De que Dias Desea usar su cerebro Para su maléfico plan Al no saber a quien creer Le va personalmente A acabarlos Utilizando su poderoso arsenal Obteniendo Los mil puntos Entonces Warthoid aparece Todo era cierto Y ahora están Tras su cabeza Cuando la van a asesinar Ghost se interpone Dándole la oportunidad De escapar Aún así Es arrinconada Pero revela Su verdadera forma Se ha convertido En una máquina Al 100% Por lo que no pueden Arrebatarle dicho órgano Ante su imprudencia El villano le dispara Dañándola Mortalmente Su viejo amigo Llega a socorrerla Pero ya era tarde Le dice que nunca Se detuvo a contemplar Lo bello que era El cielo y el océano Asimismo Que tiene mucha envidia de este Pues pudo volver A ser un humano Ya no teniendo tiempo Se arroja al vacío Y muere Al saberse la verdad Kemp huye al espavorido De su líder Pese a todo El equipo lo salva Sin embargo Aprovechándose del momento Los ataca Mencionando que es un devoto Seguidor de Lord Byass Y que sería un honor Para él que tomara su cerebro Por fin consigue los mil puntos Gas llega en una nave Y le quita el cerebro Su cuerpo Que abandonó por completo Su humanidad Es transformado Ahora sí que sí En su forma final Fear Beast Zuno Yusuke se apresura Y se infiltra En el enorme vehículo Ahora que su plan Se ha completado Puede manipular A toda la humanidad Quien lo alaba Sin dudar Incluyendo a los cuatro Lightman Que se quedaron en la tierra La bestia los va a destruir Pero justo aparece Colon a rescatarlos Al ser un robot No es afectada por el malvado Sin embargo Les ordena a sus amigos Destruirla Mientras que en la fortaleza espacial Red Falcon Arrasa con todo enemigo Que se encuentre Por fin Encontrando a Bias No lo duda Y le mete un espadazo Que anula su poder Le dispara a las máquinas Para acabar con su plan Sin embargo Aún quedando el cerebro de Kemp Absorbe su juventud Volviéndolo un niño En la tierra Acaban con lo que quedaba Del cuerpo de Kenji Pero el pequeño Crea su última brain beast Con la que reduce A Yusuke Desciende con su base Para contemplar su victoria Pero el super live robo Lo ataca Haciendo que caiga Generando una enorme explosión Aún queridos Estaban vivos Al contarles que el infante Es el villano Intentan detenerlo Pero huye Megumi se encuentra con este Al cual le está por disparar No se atreve Le dice que no puede herir A un niño Porque desea que cambie Que no puede matarlo Porque es débil Esta le responde Que no es así Todos pueden ser alguien distinto Todos pueden mejorar Y vivir la vida Que ellos desean Teniendo una nueva oportunidad Entonces El cerebro de Kemp Despierta Mencionando que también Anhela tener su cuerpo Y juventud Una vez más Las otras once mentes Se encuentran en la misma situación Y juntos arruinan El plan del malvado Regresándolo A ser un anciano Mientras que Red Falcon Lucha en un uno pa' uno Sin camiseta contra Warnoid Al cual por fin derrota Pero con las pocas energías Que le quedaban Engrandece al monstruo final El equipo lo acaba Sin problemas Pero esto les dio tiempo A los malvados De ir a lo que quedaba De su base Le pide que por favor La encienda Y el fiel robot lo hace Todo comienza a colapsar Y destruirse Bias le pregunta Que son esas luces A lo que le responde Que son fuegos artificiales Pues por fin ha conquistado El mundo Y lo están celebrando El villano le dice a Gash Que es cierto Puedo oír a toda la humanidad A clamar su nombre Tras esto La fortaleza explota Terminando con sus vidas El equipo no llegó a tiempo Para salvarlo Ve en la cabeza de Warnoid La cual proyecta Lo que ha registrado Todo lo que han vivido Desde el principio De sus aventuras Hasta el final Estos ver una vez más Las razones por las cuales Luchaban Al contemplar la belleza De este mundo Han demostrado Que ante el peligro Protegerán Toda forma de vida Ellos son Life Man Fin Si el video te gustó No olvides darle like Comentar Y suscribirte Aquí podrás ver uno Que seguro te gustará Y acá más resúmenes De Super Sentai Nos vemos en la próxima Les ha hablado Nico Y adiós